Música Que tal amigos, que gran alegría para mi como siempre estar con ustedes en este su programa serán uno Ustedes saben que el objetivo principal de este programa es presentarles a ustedes los testimonios Testimonios de lo que Dios está haciendo en medio de los hombres, especialmente en los matrimonios Cada testimonio que traemos aquí nos muestra la verdad de que Jesús está vivo y para Él nada es imposible Aquí ustedes han visto, ustedes han sido testigos de los testimonios que nos han dado De como matrimonios que no tenían esperanza Hoy están dando testimonios de como Dios ha salvado sus matrimonios Y es lo que nosotros queremos que pase también con el de ustedes Si están pasando por una situación difícil Para eso lo único que tienen que hacer es lo que han hecho ellos, los que han venido al programa Abrir su corazón a la presencia de Jesús Hoy tenemos un matrimonio que viene también a darnos su testimonio para glorificar a Dios Un matrimonio que tuvo sus dificultades pero por la presencia de Dios hoy pueden estar aquí dando testimonio Vamos a conocer un poco más acerca de ellos Mi nombre es Yesenia Rodríguez de Morillo Soy de San Francisco de Macorí Pertenezco a la parroquia Inmaculada Concepción de María, San Miguel de Mano Guayabo Soy graduada de profesor de educación inicial Actualmente no lo estoy ejerciendo Mi nombre es Rafael Morillo Mendoza Nací en Fantino Cotuí, República Dominicana Soy evanista y perteneco a la parroquia Inmaculada Concepción de María, de San Miguel de Mano Guayabo, Santo Domingo Oeste ¿Cómo conoce usted a Dios? Bueno, a Dios los conozco a través de un curso Felipe, allá en San Francisco de Macorí, en la casa de Belén Ese curso maravilloso que le cambia la vida a uno Fue un encuentro personal con Cristo Hace 22 años En casa de mi tía yo estaba orando Y yo le permití al Señor decir que me perdonara Pero que yo quería saber, quería sentirlo Y yo estaba orando Y de repente me fueron como subiendo Fui flotando Y una luz invadió la habitación donde estaba Y una voz me dijo, mira para que sepa que yo existo Y eso fue mi primer encuentro personal con Papá Dios ¿Qué significado tiene Dios dentro de su matrimonio? Bueno, Dios es el centro de mi matrimonio, de mi hogar, de mi familia Porque sin Él no es nada Bueno, el Señor es lo principal en mi matrimonio Porque si me fuera por Él no hubiese sido posible hacer ese sacramento del matrimonio ¿Verdad que sí? ¿Qué ha sido lo más difícil que le ha tocado vivir dentro de su matrimonio? Bueno, lo más difícil para mí fue a poco tiempo de casarnos Ya al año y pico lo material, lo económico Fue algo muy difícil Que estuvimos casi tocando fondo Pero gracias a Papá Dios pudimos irnos superando poco a poco Porque Dios es un Dios de misericordia y de amor Y nos dejamos a Él con mucho amor, mucho cariño Señor, no nos dejes caer, mira que nos falta Si tú permitiste esta prueba, por algo será Pero en ti somos más que vencedores Lo más difícil para mí ha sido la situación económica Y ha sido una batalla bien difícil Pero gracias a Dios, porque el que tienes a Dios nunca le falta nada ¿Qué significado tiene su esposo para usted? Bueno, mi esposo para mí tiene un significado bien grande Porque es una persona sumamente especial y único Es la persona más maravillosa que Dios ha puesto en mi camino ¿Qué significado tiene su esposa para usted? Mi significado es algo bello y hermoso Porque desde la primera vez que me la presentaron, que la conocí Sentí algo que jamás hubiera sentido por alguien Yo sentí un palpitar en mi corazón En mi pecho y digo, wow, pero se me va a salir el corazón Y de verdad fue como dicen por ahí, amor a primera vista Algo muy bello y hermoso lo que siento por ella Más que una atracción es algo que se profundizó bastante Que llegamos a contraer matrimonio Bueno, aquí estamos de regreso como les prometimos Para presentarles a nuestros invitados de hoy Con nosotros tenemos a Rafael Morillo y a Yesenia Rodríguez de Morillo Bienvenidos Gracias, gracias Gracias por haber aceptado la invitación Por estar con nosotros Y querer venir a nada más que a compartir su historia La historia de su vida, su testimonio Y con él pues glorificar a Dios Amén, amén Que es el que ha hecho posible que ustedes estén aquí hoy Agarradito de mano Después de caminar un camino largo de dificultades ¿Verdad? Pero de la mano de Dios han podido salir adelante Amén, amén Y hoy están aquí Y por eso lo que queremos con ellos es glorificar a Dios Que es el único que merece honor y gloria ¿Verdad? Amén En lo que ha pasado en su vida En la que ha pasado en la mía Y en la que pasa en todos los hombres Que hoy podemos decir que estamos construyendo una familia Un matrimonio que pueda tomarse en cuenta ¿Verdad? Que valga la pena Así que bienvenidos Gracias a ustedes por darnos esta invitación tan especial Amén Sí, sí Es especial porque es para la gloria de Dios Amén, amén Gracias Rafael y Yesenia ¿Cómo se conocen ustedes? ¿Cómo comienza esta historia de amor de ustedes dos? Que tienen ¿Cuántos años ya? Seis años Seis años Bueno, entonces no es tan difícil recordarlo ¿Verdad? No, no, no ¿Cuál fue el punto, la mirada que detonó esta historia de amor? ¿Verdad? En aquel tiempo Decía Madre Teresa Que es un amor que a veces comienza simplemente con una mirada Entonces, ¿Cómo comenzó el de ustedes? Yo tenía una amiga que se llama Karina Ella Es amiga en común de los dos Ok En comunidad allá en donde vive mi madre En Comedal Arriba, Juan Tino Cotuí Y ella me dice que me quería presentar tres amigas Para que eligiera a una de ellas tres Óyeme No era Entonces, yo le dije Pero, ella me dijo a mí Pon la fecha para que vaya Para yo invitar Yo le digo un día de esto O sea, no estaba muy interesado en eso Y me dijo, pues si no vas Durante un mes yo voy para Estados Unidos Que recibe a ella Y si no vas, se perdió eso No, yo voy tarde Yo puse 20 de marzo de 2011 Me recuerdo como ahora Tiene muy presente Ella es que tiene toda esa fecha Ay, ay, ay Se ve que fue algo importante ahí Y llegamos allá Y llegamos a su apartamento Y me dice No te preocupes Que un momento viene la joven Junta, acompañada con otra amiga Y estamos ahí Nos tomamos un cafecito, una cosa Y cuando toca el timbre Que abre Antes de tocar el timbre, perdón Dice ella No es la más vieja, es la más joven Y digo, por supuesto O sea, es la más joven Y cuando ellas entran Que primero entra la señora Se llama Marina Que fue nuestra madrina de boda Y entran Y cuando yo las vi Yo digo, wow Cuando tuviste a ella Sí, a ella Me impactó Es verdad Pero tuviste a las otras también Sí, era una nada más Ah, ok Sí Entonces digo yo, wow Yo sentí que el corazón Se me iba a salir Es verdad Digo, wow Y qué pasó Un hombre que vengo Que vengo de andar en la calle Y todas esas cosas Un hombre con tantas vivencias Ya, verdad Sí, vivencias Y de repente está temblando Aquí en esta puerta Eso yo, eso me impactó Que me marcó Wow, como estoy sintiendo Que en este mismo momento Así es O sea, que con solo recordarlo Ya empiezas a temblar tú también Oye, Yesenia Esto fue serio Sí Y Yesenia también te miró Al abrir la puerta Pero Yesenia no empezó a temblar Ni nada de eso ¿Qué pasó contigo? Yo, ellos me pusieron Ellos tenían un complot todo Ajá Pero yo muy tranquila Entonces me pusieron a hacer algo Que llevara para comer Y que para que lo probara Bueno, yo hice unas patas Y la llevé Pero yo lo saludé Lo miré Pero yo, nada que ver O sea, te pareció una persona Uno más Exactamente No te impactó así como él No Tú no estabas temblando como él No Ok, muy bien Bueno, vamos a creérselo ¿Verdad, Rafael? Sí Y lo más Sabe que también Tiene su casa bien preparada Cuando me dicen Como ya yo estaba En los caminos de Dios En los pasos de Dios Me dicen Rafael, te toca la oración De bendición de los alimentos Digo yo Guau, Señor Ahí fue verdad Que me aceleré de verdad Y delante de ella Sí Y digo yo Demos un permisito De lavarme la mano Pero Rafael también Dice No, no, no Lavarme la mano Porque no he puesto A comer con la mano sucia Y yo fui a ver Señor, pero mira Y era los nervios Y ya tú sabes Que sea como tú quieres Para la gloria A honra tuya Y aunque mucho temblor Y cosas Y mucho sentir Casi me enteras Más presencia de Dios Que sean nervios Claro, claro Y hicimos lo que Dios quiso Y nos salió bien Gracias a papá Dios ¿Qué tú pensaste Yesenia Cuando tú oíste A este hombre orando Bendiciendo los alimentos ¿Qué te pareció eso a ti? Bueno, yo lo que dije En ese momento Bueno, mira Lo hace bien Lo hace muy bien ¿Verdad? Lo hace bien Y un hombre que ora Es importante también Hay una diferencia En eso Claro, porque yo Iba a la iglesia Yo no tenía Todas mis amistades Se habían casado Todas mis hermanas Se habían casado Y yo era la única Que quedaba sin casarme Allá Y todos me tenían Y cuando que te vas a casar Tranquilo A su tiempo, ¿verdad? Que yo no estoy desesperada Exacto Para yo meterme Con una persona Que me lleve para su casa Y a pasar trabajo Mejor me quedo Como yo, Héctor Así es Así debe ser Tranquila Porque todo A su debido tiempo Nada, mejor estar soltero Que mal casado ¿Verdad que sí? Exactamente Y después de eso Entonces Porque ella Pues por lo que yo veo Mantenía cierta indiferencia Tú eras el que estaba temblando Pero ella mantenía ¿Qué hiciste tú Para que esto cambiara? Después Se fueron yendo Y nos dejaron solo En la sala En el salón Eso fue a propósito También a lo mejor ¿Verdad que sí? Nos damos la sala A partir de momento De mi amiga Karina Y Edwin Que Dios los bendiga No hay que estar Viva recién En Estados Unidos Que Dios los bendiga Más cada día Por esa bella invitación Y yo le dije Dame tu teléfono Ella me lo dio Y le tiré una foto ¿Me piste de tirar una foto? Sí, la tiré Bueno pues Ahí pasamos el rato El tiempo Y yo regresé A Santo Domingo Y de una vez La llamé en la noche De una vez Y comenzamos a conversar Me llamó Y empezamos a hablar Y cosas Y a los 20 días Ya O 20, 21 días Por ahí volví otra vez Pero ya fui Más formal Ya fui a su casa Donde ella vivía Doña Casilda Pero cuando tú veías Yacine Que él te estaba llamando Tú sabías Que el muchacho Estaba interesado Sí, sí Y tú empezaste A interesarte En el muchacho No Él me llamó Me llamó Desde el primer día Me llamó Desde que llegó Aquí a Santo Domingo Me llamó Yo Bueno, hablé Como una Normal Exactamente Luego le digo A mi amiga Mira, me llamó El muchacho Me llamó Y me llamó Me llamó El muchacho Nada Ahí comenzamos A hablar A hablar Y me llamaba Casi todos los días Una llamada Todos los días Ya tú no me vengas A decir Que tú no sabías Que el muchacho Estaba interesado No, ya Ya ¿Verdad que sí? ¿Y tú qué pensabas? ¿Te parecía Que sí? Que valía la pena Conversar Y seguir esta relación Sí, ya cuando Tenía ya como Algunos ocho días Ya hablando con él Yo dije Mira Él se ve Que es una buena persona En las conversaciones Te diste cuenta Y todo eso Porque él Desde que Empezamos a hablar De una vez Fue muy sincero Conmigo Me contó Su vida Digo yo Mira Que bien Se ve muy bien El muchacho Se ve bien Bueno, siguieron Esas conversaciones ¿Verdad? Sí Y entonces Llegó un momento En que eso cambió Empezaron a salir O tú te le declaraste ¿Cómo fue que se pasó? Yo la mente De a volví ¿Volviste a la casa? Sí, entonces Yo tenía un retiro Que ya pertenecía A la comedia Yo era siervo de Cristo vivo Y a Francisco de Macorí En la casa de Belén Un grupo de jóvenes Y me invitaron Para un retiro Y una vez Yo acepté Y una cosa importante Que el taxista Que usaba Para ese retiro Es que hasta ahora La gracia de un mozado Que se llama José Que lo bendiga Es una bendición Una conexión Como si fuera familia Esa fue la primera salida Que hicimos Yo lo invité Para ese retiro Que tenía ese día Me lo llevé para allá Yo creo que Yesenia Estaba preparando su asunto Porque si este muchacho De verdad está en eso Necesitamos tenerlo En los caminos de Dios Yesenia ¿Verdad que sí? A ver si Tú no estabas perdida ahí Un hombre en el camino de Dios Tiene que ser un buen hombre Eso debe ser Así debe ser Y si no es así Es porque Dios No está verdaderamente Una cosa dijo Mi amiga Karina Si él no hubiese estado Que me dio Entonces se presentaba Como él era antes Jamás te lo hubiese presentado Ni de amigo Ya, ya Pero ya como ya El papá Dios me venía Transformando, cambiándome Fue algo muy provechoso Digo mira que bien Este cambio vino para Bueno y que así son Las cosas de Dios Y hasta ahora Él al hombre Que le es fiel Él se desborda En generosidad Amén Y ya que tú Habías dado ese paso Por fidelidad Señor De dejar esa vida Que tú llevabas Bueno pues te regaló Te hizo un regalo hermoso Que fue la persona Que te iba a acompañar El resto de tu vida Y una cosa Roberto Yo le pedí al papá Dios Le describí a esa persona Mucho antes de conocerla Y ese niño me regaló Mucho más De lo que yo le pedí Muy bien, muy bien Vamos a hacer una pausa Con el permiso de ustedes Para que entonces Nos cuenten En qué momento Te le declaraste Y cuánto duró Ese noviazgo Podemos hablar de eso Ahorita Después que terminemos Con esta pausa Con el permiso de ustedes Y el de ustedes amigos Regresamos seguido Y ese poco tú me has llegado Y yo voy ahora Y cosas Pero tenía una sorpresa Me tenía súper nerviosa Porque decía Ya yo voy Y no llega El primero Los regalos es Ramos Y después nos vamos A la misa A la catedral Allá a Santa Ana Y cuando yo estoy ahí Estamos antes De comenzar La Santa Eucaristía Y yo le digo Y amén Y amén Y amén Y amén Y amén Or the thing